¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Makeup de aquí y de allá. Mi nombre es Verónica y hoy voy a compartir con ustedes compras más primeras impresiones de los nuevos lanzamientos en materia de maquillaje de la marca Givenchy. Y para comenzar les cuento que los compré en la tienda física de Julería, que en esta ocasión fue mi esposo a buscar lo que quería, lo que tenía ganas, porque yo sé que los nuevos lanzamientos se agotan rapidísimo y luego hay que esperar a las reposiciones. Entonces, bueno, yo estaba todavía en el exterior y quería, bueno, no quería quedarme sin ellos porque de verdad que los estaba esperando. Para comenzar, este es uno de los regalitos, digamos, un sobre o un SSR en charol negro y aquí tiene el logo, muy lindo, son estos que son planitos. Y el otro es una mini talla del bálsamo labial que es el número 001. La línea se llama Rosé Perfecto, contiene 1.5 gramos esta mini talla. Vamos a poner aquí que está el logo. Está el tono divino. Muy, muy, muy lindo. Lo voy a probar en este momento en la mano que tengo limpia. Y es un bálsamo que tiene un tono rosita muy, muy clarito. El aroma es riquísimo, es suave. Y la marca también lanzó en la misma línea una serie de bálsamos con color, ¿sí? O sea, también el Rosé Perfecto que yo lo elegí en el tono 201 Milky. Contiene 2.8 gramos este producto. Su envase también tiene este, digamos, cuerito ecológico. Lo podemos conseguir en 8 tonos. Contiene el 95% de productos naturales. La fórmula está enriquecida con aceite de rosa, ácido hianurónico, vitamina C, pimienta rosa y manteca de karité. Dice que nutre, suaviza y rellena. Y tiene un precio de 4.150 pesos. Y ahora voy a continuar con los nuevos rubores sueltos Prisme Libre. Bueno, les cuento que la marca los lanzó en 6 tonos. Aquí en Argentina los consiguen en 4 tonos. Y yo tengo 2 de ellos. Tengo el número 2, que es el Tafetas Rosé. Y tengo el número 3, que es el Walcolan. Cada uno contiene 6 gramos en total. O sea, 1.5 gramos por color. Y bueno, tenemos que tener en cuenta que aquí vienen 4 tonos. Aquí están los colores. Aquí tengo el que es rosado y este es el color coral. Tienen una textura 3D. Y dicen que dura hasta 12 horas. Los colores tienen el espejito aquí arriba. Y además, aquí arriba tienen el mismo tono que contienen los polvos. Aquí este es más naranjita y este es más rosa. Son súper lindos. Son mucho más chiquitos que, digamos, el polvo Prisme Libre. La marca dice que tienen una textura suave, fina y se funden en la piel dejándola que respiren. Es un color luminoso de larga duración. Su precio es de 5.600 pesos. Y ahora voy a pasar a la aplicación de estos productos. Voy a comenzar con este tono rosita. Para la aplicación voy a utilizar dos brochitas diferentes porque dos iguales no tengo. Este es el tono como quedó en la borlita. Aquí está, voy a tomar esto. Voy a descargar la mano primero por las dudas. Para ir construyendo porque tengo miedo de pasarme. Tomo. Descargo en la mano. ¡Guau! ¡Qué buen color! Muy lindo el color. Tiene un aroma muy suavecito, ¿eh? Está muy, muy bien el aroma. ¡Muy bien el aroma! Y es muy fácil de aplicar. Me gustó. Me gusta mucho. No voy a poner a prueba hoy la durabilidad. Como primera impresión, es muy fácil. Voy a bajar un poquito la luz. Muy lindo. Me encantó. Me encantó. El tono también. No recuerdo, este es el tono 2. Lo que quedó lo vuelvo a volcar. Pero la próxima voy a tomar de aquí directamente, ¿sí? Y ahora voy a seguir con el Wall Coral, que es el número 3. Y esta brochita del Real Techniques, que es un clásico de la marca. Y lo vuelco rápidamente. Ahí está. Y con esto que tengo acá, es suficiente. También descargo un poquito en la mano. ¿Saben que me gustan mucho los tonos en naranjitas? A mí me benefician. ¡Wow! Me gusta. Me gusta mucho. Están geniales. Porque se aplican fácilmente. O sea, se difuminan muy bien en el rostro. Se integra súper bien. Voy a intensificar un poquito más. Para que vean bien cuánto pigmentan estos rubores. Son divinos. Me encantaron estos rubores. Voy a aplicar el bálsamo. Me gusta que es bien preciso al momento de aplicarlo. Es precioso. Me gusta. Queda muy bien. Es fácil de aplicar. A ver, es un bálsamo con color. Que es bastante firme. Me gusta porque hace una aplicación precisa. Y queda muy bien contenido dentro del labio. Este va muy bien con el rosa. Pero de verdad es que en el futuro me voy a buscar uno que me combine con el tono 3. Porque este color me encanta a mí. Y yo soy muy, muy de naranjas. Pasando al rubor. Me gustaron los dos colores. De verdad. Hay un tercer color que también estaba mirando el otro día. Chusmeando en la web. Que me gusta. Me puede llegar a gustar. Que creo que son los tonos más tostaditos. Voy a ver. En esta semana hay, digamos, del 1 al 15. Como, digamos, un festival de la belleza en culería. Que quiero ver si lo consigo. O sea, lo quiero ver personalmente. Estos tonos entre rosa y coral son colores que yo suelo usar y los puedo combinar muy bien. Es como que son colores básicos en mi tocador de maquillaje. Son colores que a mí no me fallan a la hora de maquillarme. Y el tono tostadito, más marroncitos, también me va muy bien. Pero realmente quiero verlo personalmente. Por último, el cuarto color, que es el más morado, es el tono que yo no suelo elegir. Que a mí no me beneficia. Para mi tono de piel. Me asombraron. De verdad. Espero que les haya gustado estas compras. Estas primeras impresiones. Voy a estar dejando, además, en la cajita de información. Los links de todos estos productos. Y además, el listado de los productos que utilicé para hacer este maquillaje. Y, bueno, ya saben, cualquier pregunta que me dejen aquí debajo en comentarios, siempre respondo rapidísimo. Les mando un beso enorme. Adiós.